¡Buenos días chicos! Soy Harumi y probé en 10 puntos. Así que el día de hoy les voy a traer lo mejor de nuestra historia sonodómica Pistora 2017. ¡Acompáñenme! Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Yo no había nacido cuando este llegó. Lo hizo, lo hizo, lo hizo negro, que lo conozco yo. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. ¡Ajá! Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. ¡Ajá! ¡Otra vez! Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Y ahora lo canto yo, lo canto yo. ¡Claro que sí! Lo canto yo. Así. Te کرo aquí. ¡Ajá!